Hoy es tiempo de paz, no es tiempo de empuñar las armas para herirse Hoy no es tiempo de odiar, hoy es tiempo de amar Como Cristo lo dice, ya no más destrucción, busquemos solución en vez de la venganza Y que reine Jesús y establezca su ley con nuevas esperanzas Nueva nación en tocar, nueva familia para gozar del amor y la alegría La alegría de ser, la alegría de tener un sol, un firmamento Una luna y un mar, un ser a quien amar sin piernas ni lamentos Ignorante es aquel que te habla de paz mientras fabrica armas Ignorante es aquel que te habla de amor pero empuña la espada Ignorante es aquel que lleva al exterior, soluciona los homazones Mientras que agonizar su pueblo, su nación, en hambre y en dos horas Pero dice el Señor, mis pasos dejo, mis pasos doy Yo no os la doy como el mundo la da La paz que Dios da es una paz que permanece para siempre Ignorante es aquel que sabe hacer el bien pero nunca lo hace Ignorante es aquel que en universidad se inyecta para drogarse Ignorante es aquel que como Lucifer decide rebelarse Y se va del hogar a consumir a mi amor y a morir en la cárcel Nueva nación local, nueva familia Para gozar del amor y la alegría La alegría de ser, la alegría de tener un solo firmamento Una luna y un mar, tú serás quien amar sin guerras ni lamentos Gloria a Dios ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Qué lindo! Eso es lo que el Señor quiere ¡Gloria a Dios!